¿Qué pasa con la denuncia? ¿Hubo robos? ¿Pudieron detectar la rotura de alguna abertura? Bueno, hay algunas aberturas violentadas, el acceso principal estaba violentado, la persiana del acceso principal estaba violentada cuando llegó la primera dotación y se observa el faltante de alguna CPU, pero bueno, nosotros desconocemos si esa CPU estaba o no estaba. ¿Le pudieron decir qué área específicamente fue la que se incendió? ¿Puede ser tesorería? El área de tesorería está afectada por temperatura, pero ahí no se observan faltantes elementos y demás. No fue el foco principal ahí, pero bueno, de todas formas están bajando los peritos de policía de la provincia, quienes se van a hacer cargo de la pericia y ellos determinarán después cuál fue el móvil de leche. ¿Cuántas dotaciones trabajaron? Tres dotaciones. ¿Todas del cuartel central? Todas del cuartel central. Tres dotaciones. Tres dotaciones.